Astro, el astro que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Son las 10 y 50 de la noche y les damos la bienvenida al sorteo número 66-68 de Super Astro Luna. Para hoy lunes 23 de mayo nos acompañan los delegados de Coljuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Super Astro. Con su autorización juegan las baloteras. Ustedes ganarán 42 mil veces lo apostado, se aciertan las cuatro cifras y el signo, mil veces lo apostado, se aciertan las tres últimas cifras y el signo o cien veces lo apostado, se aciertan las dos últimas cifras y el signo. Muy atentos, el número ganador es el 6, 2, 1, 0, el signo Pisis. Verificamos el resultado, 6, 2, 1, 0, signo Pisis, 62, 10, signo Pisis. Delegado, por favor, me confirma si este resultado es correcto. Correcto. Felicitamos a los ganadores y consulte el resultado en nuestra página web.